Vino de Pucallpa, se presentó en un programa de tele y se quedó para siempre. Es un crack de la imitación, es comediante, humorista, un genio. Con nosotros hoy en A las 10 con Alan 10, el gran Hernán Vidaurre. Muy bien señores, aquí estamos con Hernán Vidaurre, un crack del humor, de la imitación, un buen tipo. Querido en todo el grupo RPP, trabaja en el piso 2, en el piso 4, en el piso 5, cobra en el 7, una cosa de locos. Hernán, ¿cómo estás? Gracias por la invitación mi querido Alan, con esa presentación de verdad me he sentido Messi, me he sentido Cubilla, me he sentido King Macueto, a quien admiro mucho. Y ahora admiramos a eso Cuevita Pejeño. Esto de Cuevita. Y no me digas crack hermano, cracks son ellos, cracks son ellos que nos están dando alegría a todos los peruanos. Pero ustedes los chistosos son unos cracks, ¿no? Hoy me toca conversar con Hernán y ya vendrá Giovanna y ya vendrá Manolo, que son los que nos hacen reír una hora, de verdad. Y en un país donde cae cada piedra, reír viene muy bien de 4 o 5, ¿no? Así es, sí, no solo por los problemas que hay, sino por los que venimos arrastrando la pandemia. En el momento más duro, a mí me he encontrado con gente a veces en los centros comerciales y lo mejor que uno recibe como artista es el agradecimiento. Un señor me dijo, gracias, no sabes cómo te agradezco. En esta pandemia yo he estado al borde del colapso, por el estrés. Yo te escucho todos los días y gracias a ti estoy sobrellevando esta pandemia. Y eso es lo más lindo creo que para nosotros, ¿no? Es como un aplauso de ustedes en el teatro. Claro, claro. Naciste en un 8 de diciembre de 1965 en Pucallpa. 6-7, 1967. Está mal el Google, hermano. Fecha en que justo se cae el avión de Alianza también. Sí, justo. Y en Pucallpa. Claro, y en Pucallpa, imagínate. El último partido de Alianza. Y tú eres hincha de Alianza. Y yo soy hincha de Alianza. Ahí me volví más hincha de Alianza. Claro. Obviamente porque yo me despierto y es mi cumpleaños, me acuerdo del año que... ¿Vivías allá todavía? No, 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 ya vivía acá. 87. 87. Me despierta con esa noticia. Cayó el avión de Alianza, no sabes. Yo vivía en la victoria. Tú eras hincha de Alianza, pero no tan fanático a partir de esa noticia. Claro, pero vivía en la victoria. Yo iba a pelotear ahí en la esplanada de Batute. Iba a jugar ahí pelotear. ¿Te gusta pelotear? Claro, yo jugaba fútbol, claro. ¿Tú jugabas fútbol en Pucallpa? Claro, en Pucallpa. ¿En algún equipo profesional? Claro, no, en segunda división. ¿En la liga de Pucallpa? Claro, sí. ¿Y de qué jugabas? Es que jugaba de 10, hacía de 9 también, claro. Ah, o sea, tú eres muy pelotero. Piso mi bola. Sí, he jugado bien, he jugado muy bien. Y bueno... ¿Y por qué no llegaste a ser profesional? Porque, bueno, llegué a estudiar, obviamente, acá. Quería ser ingeniero industrial. Mira. Y ahí, por cosas del destino, yo ya en el colegio imitaba. ¿A quién imitabas? ¿A los profesores? Al profesor, al director. Y acá también llegando, yo imitaba también algunos personajes. A Iván Márquez, me acuerdo. Y así, poco a poco. En el trabajo, bueno, en mi primer oficio acá, pues, trabajaba en una fábrica de muebles. ¿En dónde? Sí, en Surquillo. Ya, trabajabas en una fábrica de muebles. A la par, estudiabas ingeniería. No, no, me estaba preparando para los diversidades. Yo quería ser ingeniero. Tú querías ser ingeniero, pero a la par, para pagar los estudios de la academia. Porque antes existía una academia preuniversitaria. Claro, claro, tenía que trabajar. Trabajabas en una empresa de muebles. Y en el trabajo, como loco, empezaba a imitar. O sea, me gustaba imitar, imitar. Hasta que me presenté, pues, a Trampolín, a la fama. ¿Quién te lleva a Trampolín? No, yo voy solo. ¿Tú vas solo? Como yo veía, pues, entonces, en Trampolín veía a esos los aspirantes que iban, ¿no? Muchos días los probaba, salía a imitadores. Hasta que se convocó a un concurso de imitadores. Me fui. Y bueno, y ahí, pues, gané ese concurso de imitadores. Y me descubrió don Augusto Ferrando. Ahora, ese día sábado, ¿tú pides permiso a la empresa de muebles para ir a Ferrando? Claro. No, a esa hora ya no trajo. Ya no trajo. Hasta el mediodía, claro. Ah, hasta el mediodía. Ya te vas, ¿te preparaste bien para ir a Ferrando o fuiste como un día nomás? Dijiste, ah, bueno, si la chunto bien, si no, no. No, te voy a contar. La primera vez que me fui, me choteó don Augusto porque me... Estaban tan nerviosos. ¿Tú sabes? Tú lo has conocido a don Augusto. De verlo nomás. No, te impacta. Te impactaba muchísimo. Te impactaba mucho. Y yo asustado, no me salía nada. Y Ferrando me dijo, ¿tabas bien, hijito? Anda nomás. Pucha, que me... Ah, ¿la primera te choteó? La primera me choteó, pues. Y hasta que la segunda vez dije, no, ya. Me preparé más, yo fui más tranquilo. Y ya pues salí como cinco veces en trampolilla, era casero. Porque a don Augusto le gustaba pues la imitación que hacía a Javier Barrón. Le encantaba. Esa le encantaba. Y ya me tenía de casero. Pero además fue la imitación que a ti te lleva a la palestra de Risas y Salsa. Claro, a Risas y Salsa. Guillermo Guillermo era muy santo. Muy inteligente, ¿no? Y ahí empecé, esa es mi primera imitación a Javier Barrón, porque Javier Barrón parece que era amigo de don Augusto Fernando y a él le gustaba, ¿no? Claro, tú hacías Javier Barrón y hacías también Iván Márquez. Iván Márquez, sí. Jorge Benavides, tremendo crack también de la imitación, hacía Jorge Benavides, pero digamos que a ti te salía mucho mejor y te ponían un lunar acá y salías Iván Márquez igualito, ¿no? Que iba mal, que con los lentes cuadrados grandes antiguos. Claro, claro. Guillermo Guillermo fue el que te ayudó en este camino largo. Mira, Guillermo no era tanto de enseñar. Guillermo te decía, el que no aprende conmigo es un, ¿no? Pelotudo. Ya, un pelotudo. Ya, pero sí uno aprendía viéndolo, ¿no? Pero sí era un maestro, pues un maestro de la comicidad, sabía su trabajo. Además te dejaba hacer, ¿no? Claro, lo sorprendente acá era, y siempre lo cuento, me descubrió don Augusto. Augusto dice, pasas a risas y salsas. Me llevó a Moisés Cho, y lo sorprendente que fue, don Moisés Cho le dice a Guillermo, que padecánse, le dice, Guillermo, había confianza, de parte de Augusto. Ay, ya, Guillermo, ay, ya, tenle su ropa, ya, para que salga en la presentación, que se vaya ambientando. Uy, o sea, ni siquiera me probó. O sea, tan buena era la recomendación de don Augusto. ¿Tú crees que me probó? No me probó. Y de frente, y salía en la presentación, y imagínate, ni siquiera acá estaba con todas las luminarias. Don Guillermo Rosini, mi tío, aquí le mando un abrazo. Espera a la checa, Alicia Andrade, la señora Jesús Morales, Teresa Olmo. Todos, 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 las grandes figuras, ya estaba ahí con todos ellos. Y, y de pronto, luego viene el primer contrato. Claro. Ya en Panamericana. Ya en Panamericana. Por un sencillo. Pero, pero así uno comienza. Claro, claro. Pero, ya estás en el mundo. Ya estás ahí. Pero ya empecé a la propina, sí, así comienza uno. Hay que ser, ¿no? En las listas. Y, y empezó tu carrera. Y empezó mi carrera, y le agradezco todo lo que había mentido a Rosini, porque ahí yo recuerdo que Chibolín, no le gusta que le digan Chibolín, a hacer su estado, dijo, bueno, vamos a ver la bienvenida al nuevo, a ver, ¿qué sabe hacer? Y me pusieron un micrófono delante de todos. A ver, ah. Y hice algunas imitaciones ahí, pues, ¿no? Y, y el tío Rosini me dice, oye, saco, chao, te invito a mi programa. Ah, gracias, don Guillermo, sí. Caramba, con el vivo, ¿no? Que don Guillermo. Ese tipo él estaba con Fernando, pues, ¿no? Claro. Y así que vine, y un día vine con mi invitado, pasaron los días. Oye, si quieres puedes ir otra vez. Ya, tío, gracias. Y hasta que ya. Y me fui quedando, pues, me fui quedando. Poco a poco, era nuevo en esto, pero, mira, te estamos hablando del año 96. Hace 26 años. ¿26 años tienes el grupo? 26 años, claro. ¿26 años? Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Sí, sí. Parece que fue ayer. Javier Barrón, la primera imitación. ¿La última que ha sacado cuál es? La última, bueno, la que estoy sacando, Caníbal Torres, a don Fernando Carvalho. La de Oreja Flores es. La de Oreja. La de Oreja Flores es. Estoy puliendo a Mosquera, que es así. Ah, estás puliendo a Mosquera. Estoy puliendo a Mosquera. ¿Cómo se pule a un personaje, Hernán? Hay que ir poco a poco. Esto ya es, ¿qué te digo? Yo no puedo explicarlo. O sea, yo llevo un momento, de repente me convierte en un loro, en un lorito. Porque los loritos, ¿no he visto? Yo he tenido loritos, pues, ¿no? Están escuchando. O sea, cierran los ojos ahí. Y hacen lo que dice tu mamá. Chicos, vengan a comer. Y el loro, ¿no? Y yo como pulo, voy escuchándolo mucho. Lo escucho mucho. Lo entiendo, lo voy practicando. Voy tratando de meter mi voz. Hay que tener buen pollo. Meter mi voz y así, hasta que llega un momento que ya lo pules bien y sale, pues, ¿no? Pero es trabajo, es trabajo. Pero, por ejemplo, ¿lo haces en tu auto? ¿Lo haces en tu casa? En mi auto, ahí, en el auto. En el auto. Parezco loco. De repente, me permite la nuda sobre oscurecer. A veces estoy ahí hablando. Claro, claro. Pero sí, pero sí, sí. Sí practico mucho. Practico mucho porque yo creo, y tú eres testigo, la imitación es por sí da risa. Cuando lo haces bien, da risa. Y a eso le agregas el chiste, ya, pues, mejor. Siempre hay que trabajarlo bien. ¿Quién es el mejor imitador del Perú? Del Perú, todos tienen lo suyo. Me parece que cada uno tiene lo suyo. Yo me divierto mucho con Jorge Benavides, con Carlos Álvarez. Me divierte mucho Fernando, tremendo talentazo, ¿no? Manolo. Manolito, Manolito. Manolo me hace reír mucho con Acuña. Él me hace reír mucho. Y yo te digo, hemos trabajado en show y todo. Te lo juro, yo estoy ahí con él actuando. Pero yo me río, me siento polio. Y entre ustedes se prestan chistes, se prestan chistes, ¿no? Claro, no, pasamos. Acá no hay celos, no hay envidia, no hay egoísmo, no hay nada. Tómate chiste. Y de mujeres, Giovanna es la única. La única, extraordinaria, Giovanna. Giovanna es la única. La única imitadora y muy buena. No, porque trabaja en los chistosos, ¿sabes? Es la mejor. Nosotros no tenemos esa capacidad de imitar, es improbible. Chalaca, pues. La mamá es graciosísima. Mi mamá también es graciosa. Cuando se junta mi mamá con la mamá, yo va. No te imaginas la chispa de las dos. Son más graciosas que nosotros. Ya, y creo que uno se hereda, no sé. Pero yo, la mamá es graciosísima. Ahora, ¿qué te dio Pucall para parte de la vida? ¿Qué recuerdas de Pucall? ¿Qué recuerdos? Mira, yo adoro a mi tierra. Recuerdo el fútbol, pues, de ir a jugar. Cuando mi papá me regalaba una zapatilla, yo era feliz y era jugar el fútbol. Yo he jugado, yo he jugado fútbol. O sea, cuando entré a América, a Risa de América, yo jugaba en las estrellas de América. He jugado con Teófilo Cubilla, con Silvio Cusillá, Mijael Páez, Menezes. Jugábamos por las estrellas de América. Ahí yo jugaba. O sea, sí la conozco. Claro, te la han presentado, te la han presentado. ¿Recuerdas a tu familia, a tu papá, a tu mamá? Claro, claro. ¿Los tienes vivos o no? No, mi papá ya falleció. Mi mamá sigue en Pucallpa. Viene esporádicamente acá. Sobre todo, no le gusta el invierno, el frío, prefiere su calor, ¿no? Y está allá, pero cuando estamos en verano la traigo, pasa un tiempo acá. ¿Te ha hecho saber tu mamá que te admira? Sí, 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 claro. Ella disfruta de mi trabajo. Ella escucha, me escucha en la mega, se ríe mucho. Sí, bien chistoso tu programa, hijita. Sí, me dice mi mamá. Sí, ella es la que más disfruta. ¿Y ya le dices a tu mamá lo que le tenías que dar o todavía? ¿O estás en proceso de darle, por ejemplo, mejor calidad de vida, sabiendo que acá estás bien en Lima, le mandas, le ayudas? Todo. Yo le doy todo a mi mamá. ¿Te consideras un gran hijo? Claro, le doy todo. Bueno, algún día hay que conversar con mi mamá, a ustedes le preguntan, a las pruebas me remito, hablan las imágenes, como dicen, ¿no? Pero no, yo le doy todo. ¿Eres único hijo o no? No, somos seis. Ah, bueno. ¿En Guiquitos, en Pucallpa? Somos seis, una sola mujer y cinco hombres. ¿Y ninguno salió artista, nada? No, pero son graciosos. El menor, no, no, y ocurre lo mismo, y tiene una coincidencia con Manolo, pues. Y yo le digo, oye, Manolo tiene a su hermano, él mismo le ha puesto la chapa a Loro Seco, a su hermano, Loro Seco, el que anda a coger y todo. Y este, cuando va Cañete, más gracioso, cuenta chiste, le dan chela, caja, y tengo el hermano, mi hermano menor es igual, lo adoran, es el más gracioso. Y a mí me dicen en mi cara, él es el más chistoso que tú, ¿no? Igual lo mismo lo ocurre a Manolo. ¿Y vive allá, en Pucallpa? No, y vive acá. ¿Y vive acá? ¿No has pensado darle el empujón para que entre a los medios? Claro, no, no, es ideal. ¿Es imitador o es gracioso? ¿O es cómico? Hace sus imitaciones, pero es cómico, es gracioso, tiene muchas chispas, tiene la precisa. Ah, eso lo necesitamos. Te dice dos palabras, po, y ya te hace matar de risa, ¿me entiendes? Chispa, pues. Claro, claro. Tu primera imitación, Javier Barrón. ¿Qué decía Javier Barrón? No, me parece absurdo que todos los viejitos estén ganando 120 soles de pensión, pobrecito los viejitos. ¿Tú de qué le eres? De los 25 a 30. 19 de 90. Ya, 19 de 90. Con los cartagena. Ahora, oye, todos se han disparado. El viaje está carísimo. ¿Cómo le vas a pagar 120 soles a un viejito? Y sigo sosteniendo que Lourdes Flores es la próxima presidenta del Perú. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Javier Barrón, no? Y han pasado personajes. Yo tengo una lista acá, ¿no? A mí me gustaba mucho, bueno, ya Luis Castañeda, que va a descanse, que dio 12. Me gusta mucho el doctor Maxano. Maxano, ese era el personaje que de verdad a la gente le encanta, el doctor Maxano. Sí, sí. ¿Cómo salió eso? Bueno, salió, pues, bueno. Creamos un personaje a raíz, pues, de Max. De Max, eso. Max Álvarez, pues, claro. Bueno, a raíz de eso, creamos al doctor Maxano. Es un autor pícaro, pues, sexólogo, ¿no? ¿Entiendes? Pero aquí me he atendido ahí el doctor Maxano. Y sobre todo, bueno, lo sigo haciendo en la mega, en Radio La Mega, en los 96.7. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que viva el sexo. Que viva las insaciables. Que viva las caritas serias. Que viva las vecinas que se cambian con la ventana abierta. Que vean las amigas que te presentan, a las primas que son más players. Doctor, estoy más de la garganta, ¿qué me recetas? No, bueno, tienes que tomar cenoparadín, cenoparadín de 500 miligramos, o lo vas a combinar con vibramenzima, vibramenzima de 500 miligramos también. Ya, y un desenfrianito. ¿Un qué? Desenfrianito. Hernán Villarro es un crack, de verdad que sí. Y después tengo más acá. Gareca te sale perfecto. Ayer yo veía la conferencia de Gareca, la escuchaba, perdón, en RPP. Escuchaba la conferencia de Gareca y dije, no, y veis, mira ahora, dije, son las cuatro, ¿no? Porque de verdad, Gareca, creo que Gareca te imita a ti, ¿no? No, pero él se enfocó un poco, ¿no? Se enfocó, claro, se enfocó. Hola, ¿cómo estás, Alan? Qué gusto saludarte. ¡Gualito! Me duele el alma cuando quieren que hable de política. Me duele el alma cuando me preguntan si me quiere Chile. Ya lo he dicho claramente. Yo tengo que ver cuánto me van a dar de cariño, ¿eh? De cariño. Pero, de verdad, yo no estoy para perder energía. De estar pensando quién o qué selección me quiere, Alan. Yo tengo que estar enfocado en el repechaje, ¿viste? Claro. Y me dicen, no, ¿por qué los arropo? ¿Por qué los protejo? ¿Por qué los perrono? Mirá, si empiezo a castigar a todos, me quedo sin equipo, ¿viste? Si voy a castigar por cada indisciplina, me quedo sin equipo, ¿viste? Extraordinario, ¿no? Entonces, por favor, por favor, que celebren en el búnker. No den el alma. Lo de Gareca es fantástico. Oreja Flores es igualito. No, Oreja Flores es igualito. ¿Te han escrito Oreja Flores a veces? No, 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 no. Me gustaría, me encantaría conocerlo en persona. ¿Te escucharon? ¿Aló? ¿Alan? ¿Estás ahí? ¿Escucharon? No, aquí estamos tranquilos. Yo no sé por qué la gente se está preocupada porque está lesionada la culebra. No, aquí está la oreja. Tranquilo, tranquilo. No está la culebra, pero conmigo vas a bailar la culebrítica. ¿Escucharon? Este, y el premier es la última, ¿no? Que es este, Caníbal Tor. Ay, don Caníbal Tor. Ay, don Caníbal. Cada cosa que dice. Buenas tardes. Gracias por la invitación, señora Lanziés. Qué gusto saludarte. Pero yo espero que ya la prensa deje de estar atacándome. Porque dice, porque he dicho de que si el pollo está caro, coman pescado. Claro, tiene que comer. Para todo hay solución. Lo que pasa es que aquí nos gusta quejarnos de todo. No, pues sí. Y les digo en su cara a ustedes, muchachitos tontos que me están viendo ahí. Si no hay para el pollo, coman pescado. Se quejan porque la luz está cara. Apaga tu foco, pues. No veas telenovelas. Es lo que paran toda la tarde viendo telenovelas. Por el celular, ¿no? Sí, por el celular. Que el agua está cara. Ha subido el agua. No te bañes, pues. ¿Quién se ha muerto de cochino? No te bañes, muchachito tonto. ¿Ya? Que ha subido el desodorante. Échate limón. Échate limón y listo. ¿Ya? Que no hay. Que el pollo está caro. El pescado está botado. ¿Han visto ese tiburón azul que ha caído en la punta? Ahí está. ¿No? Hasta los pescados están saliendo porque no hay quien los coma. Agarra algún tiburón y van a tener para comer un mes. Dejen de estar atacando, muchachito tonto. Él sí estuvo en el aniversario de los chistosos. Sí, nos saludó el premier candiva. Y dije, Hernán, que me imita, lo imita muy bien a Caníbal, pero no a Aníbal. ¿Te han llamado personajes a decirte gracias por la imitación? No, no, no. Pero todos felices con sus imitaciones. Porque igual, ¿no? Se vuelven populares. Al interesante, o perdón, al importante lo imitan. Claro, claro, claro que sí. Yo estoy feliz de imitar al más influyente periodista del país, el señor Fernando Carvalho. A ver. Muy buenas tardes, amigos de RPP. Bueno, yo feliz para mí. Es un honor estar aquí con Alan Díez, que es el 10 de la radio, uno de los más grandes periodistas deportivos del país. Gracias, publicitarios. Es igual. No, cuando alarga, ¿no? Cuando alarga. ¿No? Es un libro abierto, don Fernando. Sí. Es un libro abierto. Abrazo para... No, y tiene correa porque ha estado conmigo. Sí, no, es un genio. Hemos hecho el tete a tete, el versus. Bueno, vamos terminando con Hernán Vidaurre, pero yo tengo la secuencia El Árbitro. Así que vamos con la secuencia El Árbitro con Hernán Vidaurre. Listo. A ver, son tres preguntas. ¿Cuántas veces te han sacado tarjeta amarilla en alguna situación en la vida que la vida te advirtió que ibas por mal camino? ¿Cuántas veces te han sacado amarilla? El perro de la cuenta. Varias veces, varias veces. Sí, claro. Segunda. ¿Cuántas veces te han sacado tarjeta roja en alguna situación que tú consideras que haya sido un error en tu vida? Una vez. ¿Sí? Sí. ¿Contable o no? No, contable no. Contable no. Pero sí, es un error. No contable, sí. Tarjeta roja total. Bien merecida. Bien merecida. ¿Ni siquiera bar? No, ni siquiera bar. Voy al bar. ¿Qué etapa de tu vida la revisarías? Va a salvar, la revisarías, la revisarías de nuevo y cambiarías algo de ella. ¿Qué etapa de tu vida va a salvar y dices, esta no me gusta, la cambio? Ninguna, estoy feliz con todo lo que he hecho. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ninguna, todo, todo perfecto. Al contrario, agradecido a Dios. Agradecido a Dios. ¿Eres muy pegado a Dios? Claro. ¿Eres católico? Sí, soy católico. Claro, y todos los días le agradezco a Dios. Por todo lo que me ha dado. Por el don que me ha dado sobre todo, ¿no? ¿Tenemos a Hernán Vidaorre para rato? Para rato, sí, sí. Como dice, mi meta es mi tío Rossini, que va a cumplir 90 años. Yo tengo 54. Ya quisiera llegar a los 70 con la vitalidad que tiene mi tío. ¿Me entiendes? De esa crianza de repente a la antigua, no sé, era mamá sano. Pero mire esa vitalidad. Ojalá que Dios me dé vida para seguir llevando alegría a los peruanos. ¿Eres papá? Claro. ¿Cuántos hijos tienes? Una hijita. ¿Una hijita de edad? 27 años. Ah, ya está. Es profesional. Sí, es profesional. Mi bebé. Y toda la vieja. Va a ser mi bebé. ¿Cómo somos los padres conocidos? Todavía. ¿A qué edad de ella te compraste la escopeta? No, 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 no. No, de verdad, no, no. ¿No eres celoso con ella? No, soy celoso. ¿Ya es casada? No, no, no. ¿Y a los novios los miras bien? No, sí, nomás de lejito, de lejito nomás. ¿Mejor? Sí, 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 mejor. Mejor, mejor. Hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado. Pero siempre aconsejando, pues, como tiene que ser, ¿no? A portarse bien. De acuerdo. Hernán, te queremos mucho. Igual. Gracias por haber venido. Me encantaría regalarte la taza, pero mandamos a hacer dos. Este, pero, pero nada, de verdad que eres un, un buen tipo, ¿no? Un buen tipo y a partir de ahí eres un excelente comediante, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por hacernos reír. Gracias a ti, gracias. Porque siempre dice la gente, ¿no? Oye, yo te puedo hacer, yo te puedo hacer llorar, ¿no? Te tiro un piedrón, vas a hacer tu piedra cinco días. Claro, vas a llorar. Pero hacer reír es difícil. Así es. Y más en esta situación del país. Así es. Así es. Así que los valoramos mucho. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, éxito con tu programa. Yo sé que vas a tener, vas a tener grandes, sigues teniendo grandes invitados. Mi Carlito Villarreal, que lo quiero mucho. Has estado con Ardoz. Y de verdad, agradecido, agradecido por esta tan linda entrevista. Me has escarbado, has visto, tienes todo mi personaje. Y eso me da mucho gusto. Gracias por apreciar mi trabajo también. Saludos para los chicos de fútbol como cancha. Para el tanque, Juan Cortecho, a todos los muchachos. Muy bien. Nos vamos con Hernán Vidorre. Se despide Monique Pardo. Se despide Monique. Esta noche, tengo la casa sola. Ala, tengo la casa sola para ti. Quiero jugar contigo al papá y a la mamá. Quiero que estés en mi cama para ahorcarte con mis piernotas. ¡Hernán Vidorre! Hasta el próximo viernes. Chao, chao.